Muy buenas chicos y chicas, soy Debtools y bienvenidos a un vídeo informativo para Noticias Gamer, precisamente, enlace en la descripción y por supuesto los de Noticias Gamer, que sepáis que tenéis también mi canal a vuestra disposición, que está totalmente dedicado a World of Warcraft, pero vamos a hablar de cuál es el precio de World of Warcraft Classic, de acuerdo, qué hay que pagar, qué diferencias hay, qué hay que comprar, de acuerdo, así que bueno, directamente estamos, lo que voy a hacer en la página web de World of Warcraft Classic, bueno, de World of Warcraft en general, porque realmente te vas a la tienda de Blizzard y te lo pone aquí tal cual, suscripción de World of Warcraft, y la suscripción, no hay que comprar nada, no hay que comprar nada, solamente pagas la suscripción, que son 13 euros al mes, básicamente, y tienes acceso a World of Warcraft Retail, el oficial y Classic, al mismo tiempo, con el mismo precio, pagas y tienes acceso a los dos durante 30 días, ya sabéis cómo funciona esto, así de sencillo, y no hay que comprar nada, por supuesto, el World of Warcraft actual, el retail, el oficial, como queréis llamarlo, siempre tienes que comprar la última expansión si quieres tener acceso a ella, en este caso es Battle for Azeroth al día de hoy, en el futuro será Shadowlands, sin más, entonces cuando esté Shadowlands, si quieres jugar a Shadowlands, tendrás que comprar Shadowlands, pero las anteriores las tendrás incluidas en esta suscripción, hasta que salga, tendrás incluidas todas, menos Battle for Azeroth, y Battle for Azeroth de momento hay que pagarla, ¿de acuerdo? Es así, sencillo, podría continuar aquí haciendo el tonto, pero es que llevamos un minuto y medio del vídeo y no hace falta más información, ¿de acuerdo? Si tu país es distinto, si no eres europeo, que sepas que el precio se escala, el precio raíz, el básico, el que se toma por referencia son 13 euros o 13 dólares, dependiendo de América o Europa, en tu caso, si es Latinoamérica, no, y estás en un país distinto a América, o sea, a Estados Unidos, quiero decir, posiblemente tengas que escalarlo, ¿vale? Dependiendo del país, cambia, dependiendo de la cotización del dólar, cambia, dependiendo de tu estado actual de tu país y su economía, puede incluso cambiar el mismo año, tenedlo en cuenta, ¿vale? No todos los países son así, afortunadamente, pero algunos sí, entonces yo no puedo deciros todo, porque sencillamente, aunque hicies un listado actual de todo, a lo mejor ves esto después de tres meses y ha cambiado de nuevo, ¿entiendes? Así que no tiene sentido. Vale, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Chao!